Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar, no olvides darle like a este video y compartirlo en tus redes sociales. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido. Si no estás viendo este video desde YouTube, te invito a buscarnos como Woman Adventures y seguir visualizando el mejor contenido. Ahora bien, retomando nuestra serie de videos sobre los Incas del Tahuantinsuyo, hoy les hablaré acerca de… Gobernantes Incas, Parte 3, Período Imperial, el Inca Pachacútec. Los Incas nos dejaron una de las herencias culturales más grandes y admirables de la humanidad. Esta civilización está reconocida entre las más grandes de la historia universal. El solo escuchar de ellos estimula la imaginación y nos evoca imágenes de textiles multicolores, caminos ancestrales de miles de kilómetros e impresionantes construcciones que desafían los terrenos más accidentados. Los Incas reinaron durante cientos de años antes de que su organización sucumbiera a principios del siglo XVI. La civilización Inca fue excepcionalmente rica y brillante, llena de fervor espiritual en cada instante de la vida misma. Los sucesos ocurridos con cada Inca fueron recopilados por cronistas nativos, mestizos o europeos, muchas veces cayendo en contradicciones entre sí, pero al fin y al cabo con una serie de datos interesantes dentro de una, a veces enmarañada, pero interesante historia. Tras los primeros cinco gobernantes que se consideran de la dinastía del Incosco, y tras otros tres que iniciaron la dinastía del Hanancosco, la situación de los Incas no era de las mejores. Pues Huiracocha y todos los Incas que lo predecedieron no dejaban de ser una suerte de curacas o jefes locales que luchaban constantemente con sus vecinos, de los cuales su jefe también se autodenominaba el Capac de su señorío. A los Incas les faltaba retener sus conquistas mediante una organización efectiva. La lucha contra los Chancas marcaría el momento culminante de toda la epopeya Inca. Tras esta guerra, los cusqueños dejarían de ser una confederación para pasar a convertirse en todo un imperio. Antes de este enfrentamiento, la pequeña confederación cusqueña estaba rodeada al norte por los Chancas, hacia el oeste se encontraban los Chinchas y el señor de Chumbivilcas. Hacia el este, los bosques de los Antis formaban una barrera hostil e infranqueable. Finalmente, hacia el sur se encontraban los aguerridos Canas y Canchis. Más allá, los curacas de Jatuncoya y Chucuito. Los cusqueños no iban a tener más que dos opciones, su destrucción frente a los Chancas o su incontenible expansión. Entonces, ahora veamos al noveno Zapa Inca, el cual fue Pachacútec. El nombre de Pachacútec podría traducirse o interpretarse como Hacedor del Mundo o el Transformador del Universo. Según Polo de Ondegardo, Pachacútec nació en el Palacio de Cusicancha o Casa de Regocijo Fronteriza al Enticancha. Probablemente, Pachacútec fue el tercer o cuarto hijo de Huiracocha con la coya llamada Mamayuntukayan de Anta, a los que muchos cronistas se refieren como Mamaruntu. La coya que Guamán Poma de Ayala describiría como melancólica, humilde y bizarra. El nombre de Pachacútec como príncipe fue Kusi Yupanqui, el cual se traduciría como Príncipe Dichoso. De acuerdo a Sarmiento de Gamboa, sabemos que Kusi Yupanqui tuvo un Mikuimana, una persona encargada de la custodia del niño enseñándole historia, leyes y lengua que posteriormente reforzarían el Yachayuasi. Este tutor también sería el encargado de introducirlo en el manejo de las armas. La instrucción culminaba una vez el joven tenía edad para las ceremonias del Huarachicuy. Unas pruebas que consistían en someter a los jóvenes de casta noble a todo tipo de pruebas de resistencia física, agilidad, destreza y valor. Era una tradición muy arraigada a todos los ayus de la etnia inca, que aún hoy se significa por el Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. Terminado el Huarachicuy, los jóvenes eran considerados mayores de edad y podían participar de las expediciones y campañas militares. Kusi Yupanqui iniciaría su vida militar bajo la dirección de excepcionales generales como Apomaita y Vikaquirao, mostrando al mismo tiempo extraordinarias aptitudes por el valor y los pensamientos tan altos que poseía para su edad, según Sarmiento de Gamboa. Juan de Betanzos menciona además que era muy virtuoso y afable en su conversación. Era hombre que hablaba poco, no se reía en demasía, sino con mucho tino. Era muy amigo de hacer bien a los pobres y que no había persona alguna que lo conociese como mentiroso. Todas estas cualidades hacían que su padre Huiracocha tuviese envidia y fastidio por no estar presentes en su auqui, sucesor y predilecto, Inca Urco. Es así que, retomando los videos de las partes anteriores sobre los gobernantes incas, que por cierto, si no has visto, puedes visualizarlas en los enlaces que te aparecerán en pantalla, nos encontramos con los chancas avanzando en dos facciones, Hanan Chanca y Jurín Chanca, marchando comandados por Asto Huaraca y Tomay Huaraca, respectivamente. Mientras tanto, Huiracocha pasaba a refugiarse en Jaquijacuana o Ijuchuicosco, junto a sus hijos, Inca Urco, Soxo, sus mujeres y su séquito ante el desconcierto de toda la nobleza cusqueña y de la población. Al llegar a Ichubamba, los chancas enviaron mensajeros al Inca Huiracocha, quien en palabras del cronista Juan de Betanzos, ofrecía dar obediencia, deseaba comer y beber con los dos caudillos chancas. Es entonces que los chancas, temiendo alguna treta, enviaron de comisionado a Huaman Huaraca, quien se presentó ante Huiracocha. Este último reafirmaba su posición y aceptaba la sumisión, rendición y entrega del Cusco. Ante la desesperada situación del Cusco, el joven Cusi Yupanqui, llamado también Inca Yupanqui por algunos cronistas, decide quedarse en la ciudad y defenderla junto al apoyo de los generales Apomaita y Vikaquirao, al igual que de los nobles Orejones. Los chancas, naturalmente y en tono arrogante, se mofaron del joven príncipe, dándole un plazo de tres meses para que preparase su defensa. Es así que Cusi Yupanqui solicita el apoyo de las etnias vecinas, mas ninguna hace caso al llamado con excepción de los canas y los canchis. Estos buscaban sendos botines de guerra de los chancas. El resto de etnias cercanas al Cusco esperaban el resultado para poder adherirse al grupo ganador. Cusi Yupanqui mandó a realizar grandes hoyos cuidadosamente camuflados a fin de que allí cayesen los soldados chancas. Pedro Cieza de León cuenta que Cusi Yupanqui se entregó a ayunos y a oraciones, y que estando en su purpúquio, tuvo la visión de cómo el sol lo animaba en la defensa y le ofrecía la victoria. Para animar a los suyos, Cusi Yupanqui se cubrió la cabeza con la piel de un puma, arengando a su ejército y asegurando el éxito en la lucha. Llegada la hora, el ejército chanca hizo su intromisión a la ciudad del Cusco por la zona alta, por el barrio de Carmenca, hoy Santa Ana. Los guerreros chancas tenían los rostros pintados de color ocre y negro, coronados por sendas trenzas largas y aceitadas. Estos incrementaban su bravura y valentía al cargar la momia de un personaje mítico, Uscovilca, gobernador y fundador chanca equivalente a Manco Capac, el primer inca para la etnia del Cusco. Muchos soldados cayeron en las trampas previamente preparadas por Cusi Yupanqui, quien luchó en esta zona de la ciudad. Según Sarmiento de Gamboa, los chancas atacaron simultáneamente hasta por cuatro zonas. En Chococachona, se produjo la defensa guerrida de la ciudad al mando de una valerosa cinchi llamada Chanancuricoca. Mientras tanto, las etnias vecinas observaban desde los cerros cercanos, esperando al bando que inclinase la balanza para sumarse a sus filas. Es en medio del fragor de la batalla que a Tupahuanchiri, uno de los tíos de Cusi Yupanqui, se le ocurrió colocar hileras de piedras armándolas de lanzas y porras para simular refuerzos incas y confundir al enemigo. Esta treta es narrada en la tradición andina, como en la que afirma que las rocas tomaron vida y lucharon contra los chancas, conociéndolas como pururaukas. La treta de los cusqueños furtió efecto y es así como Cusi Yupanqui, con gran destreza, logra abrirse paso y hacerse con la momia chanca de Uscovilca, causando desmoralización en las filas chancas. A esto se sumó el apoyo de las etnias que observaban expectantes desde los cerros, haciendo huir a los chancas y aniquilando sus ejércitos en posteriores batallas como las de Ichupampa o Ichubamba, que tras una sangrienta batalla, cambiaría su nombre a Yaguarpampa o Llanura de Sangre. Los chancas también serían perseguidos hasta el río Apurímac y posteriormente aniquilados en Andahuaylas. Una vez derrotados los chancas, Cusi Yupanqui condujo a los prisioneros a Jaquijaguana frente a su padre, el zapa inca Huiracocha, para que este realice los tradicionales rituales de victoria al pisar a los prisioneros y los botines de guerra. Inicialmente Huiracocha no creyó en la victoria de su hijo, por lo que hizo llamar a Huamanguaraca, general con el que negoció la rendición del cusco y que también se encontraba en Jaquijaguana. Este último, al ver a su gente, se echó a llorar. Huiracocha, sorprendido, se negó a realizar el ritual excusándose que tal honor le correspondía a Incaurco, hecho que ofendió e indignó a los héroes negándose con gesto tajante. Tras ello, los cronistas narran que Huiracocha e Incaurco trataron de asesinar a Cusi Yupanqui. El príncipe, alertado por la gente que le era fiel y en defensa propia, terminó eliminando a Incaurco. Es así que Huiracocha, a regañadientes, finalmente accede a ceder la mascaipacha, la borla inca a Cusi Yupanqui, quien a partir de ese momento tomaría el nombre de Pachacútec. Huiracocha se retiraría a su palacio en Jaquijaguana hasta su muerte. Haciendo cálculos, al finalizar la guerra contra los chancas y asumir el cargo de Sapa Inca, Pachacútec contaba con entre 20 a 22 años de edad. Es así que tras esta batalla, la pequeña confederación cusqueña da paso al inicio del llamado Gran Imperio Inca, pues Pachacútec expandiría el territorio incaico hasta límites insospechados. Al aniquilar Pachacútec a los chancas, se desvaneció el peligro constante que amenazaba a los incas por el norte. Así, los ejércitos inca pudieron marchar hacia el sur de los Coyas, Lupacas y la región altiplánica del Titicaca. Pachacútec ordenaba genialmente, una tras otra, la anexión de sus vecinos. Al mando de sus aguerridas tropas, se sucedieron las conquistas de los valles de la costa, desde Nazca, Ica, Pisco y Chincha hasta el santuario más importante de la costa, Pachacamac. Después cayeron uno a uno los curacasgos del Chinchaysuyo como Jauja, Tarma y Conchucos, al mando de su hermano Capac Chupanqui. Durante el largo reinado de unos 60 años de Pachacútec, este destacó soberbiamente como reformador y legislador, haciendo del Perú prehispánico un caso único en el mundo. Todas las crónicas apuntan a ello. A Pachacútec se le atribuye la completa reorganización del Tahuantinsuyo. Una de las principales obras sería la reconstrucción del Inticancha, que después pasaría a llamarse Coricancha. Bernabé Cobo menciona que el primitivo templo era pequeño y de humilde factura. Bajo los primeros incas, había servido al mismo tiempo de residencia para estos mismos. El nuevo recinto del Sol se ornamentó con bandas de oro en la parte superior del muro exterior. Cieza de León menciona que el Inca mandó a labrar un jardín de oro y plata que seguramente fue ampliado por cada soberano que lo sucedió. Tras terminar el Coricancha, Pachacútec reorganizó completamente la ciudad del Cusco. Las tierras de cultivo fueron ampliadas por medio de nuevos andenes y acequías. Se levantaron numerosos depósitos de alimentos llamados colcas. Culminó la canalización de los ríos que atravesaban la ciudad, proyecto que inició Inca Roca. Estas avanzadas obras de canalización sorprendieron a los cronistas, pues no había en la Europa de aquellos años obras parecidas. Según el cronista Juan de Betanzos, el reordenamiento y reconstrucción de la ciudad del Cusco tomó más de 20 años. Se designaron nuevos solares y canchas para los ayus descendientes de cada soberano Inca. A los Jurincosco les cedió la parte que partía del Coricancha hacia el sur. Mientras que a los Hanancosco, la zona que iba del Coricancha hacia el norte. El centro de la ciudad fue dividido en calles y plazas que eran habitados exclusivamente por ayus de sangre real. En ese entonces, la ciudad tomó la forma de puma que aún persiste actualmente y quedó dividida al mismo tiempo en cuatro suyos. Los caminos parten de la plaza principal del Cusco hasta la actualidad. Pachacútec también reformó el sacerdocio y el calendario Inca, disminuyendo el poder de los sumos sacerdotes del sol del bando del Jurincosco, castigando a los que habían llegado al extremo de confabularse con los chancas durante la guerra. Aunque en el futuro, los sumos sacerdotes o huilac humu no fueron marginados en su totalidad de cuestiones políticas y militares. También reorganizó e instituyó nuevas fiestas, determinando las principales y secundarias. Así como determinando el rango de los dioses que adoraban. Pachacútec elaboró muchas de las leyes que rigieron el Imperio Inca hasta edad avanzada. También organizó la logística de los chasquis o mensajeros que conectaban los cuatro suyos. Pachacútec también implantó el sistema de Mitimaes en todo el Tahuantinsuyo. Estos eran grupos humanos desplazados por el estado a cualquier punto conquistado por el Incario. A fin de colonizar, pues llevaban consigo las técnicas y modos de producción adquiridos hasta ese momento en el Tahuantinsuyo. Enseñaban las leyes, costumbres y divulgaban la religión de los incas. Pachacútec llegó a cogobernar con tres de sus hijos. El primero fue Amaru Yupanqui, quien denotó no tener suficiente acción enérgica en el campo de la guerra para conquistar y reprimir. El segundo fue Yanqui Yupanqui, quien en sus propias palabras dijo ser muy mayor de edad para asumir el cargo. Finalmente, estuvo Túpac Yupanqui, quien se ceñiría la mascaipacha y sería el nuevo zapa inca en el futuro. Por otro lado, a Pachacútec se le atribuyen muchas de las más grandes expresiones arquitectónicas que aún perduran en la región del Cusco. Muchas de ellas, probablemente construidos sobre sitios pre-inca o ampliados y mejorados con el toque especial de esa manufactura inca. Tan solo por poner unos ejemplos, están Pisac, Sacsayhuaman, Ollantaytambo o el mismísimo Machu Picchu. Se calcula que Pachacútec pudo morir a la edad de 80 años en el año de 1471, dejando un imperio bien organizado, legislado y administrado con disposiciones que duraron hasta 1533 a la llegada de los españoles. Su momia fue colocada en Tococache, el actual barrio de San Blas en Cusco, en el templo dedicado al trueno en ese momento. Polo de Ondegardo hallaría la momia en este lugar para luego llevarlo al hospital de San Andrés en Lima, bajo las órdenes del virrey Hurtado de Mendoza, quien deseaba acabar con la idolatría en Cusco, según las creencias cristianas. Tras estos acontecimientos se perdió el rastro de la momia de Pachacútec, siendo su paradero oficial actualmente desconocido. El cronista Juan de Betanzos indica que al conmemorar la muerte de Pachacútec, se ordenó el sacrificio de un millar de niños y niñas recolectadas por todo el Tahuantinsuyo. Contrario a lo que se creía tradicionalmente, la evidencia científica demuestra que en época inca se realizaron sacrificios humanos por diversas razones. Este video queda muy corto en comparación a toda la biografía de Pachacútec, a todo aquello que realizó en vida. No cabe duda que fue un hombre genial. Abarcó y dominó todas las actividades. Fue el cerebro más insigne que produjo aquella América precolombina. Todo el territorio que legó fue la base del Virreinato y de la actual República Peruana. Amigos, si les gustó el video no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal para seguir visualizando más de nuestro contenido. Mi nombre es Gustavo y los espero en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!